Hola a todos, cada vez se utiliza más la autentificación de doble factor, de dos pasos, cada uno lo dice en una distinta, y uno de los servicios que lo podemos utilizar es en nuestras conexiones SSH contra el servidor, sea Raspberry Pi, sea cualquier horteador. Hoy vamos a ver cómo configurar el servicio SSH para usar la autentificación de doble factor utilizando Google Authenticator y aviso que si se hace mal podemos perder el acceso a la máquina por lo que no me hago responsable lo que pueda pasar y como veréis, de la manera que lo hago yo, funciona. Entonces, si seguís los pasos va a funcionar, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Venga, vamos con la configuración de la doble autentificación con Google Authenticator. Lo primero que haremos se va a instalar el paquete que vamos a utilizar, que necesita para que funcione esto, para ello haremos sudo apt install liftpan Google Authenticator, ya lo pondré en la descripción. Le vamos a dar al intro, va a instalar este paquete junto a otro, le damos al yes, es muy rápido, ¿de acuerdo? Ya hemos instalado el paquete, ya lo queremos configurar el sistema para que nos pida la verificación de los pasos cuando entremos con un usuario que era negra activada, naturalmente. Ya veremos que ya pondremos un parámetro para que si no tenemos un usuario activado con doble autentificación, no nos pida el código y si lo tenemos nos lo va a pedir, ¿vale? Para ello primero iremos a editar este fichero, sudo etc.pan.d.ssh, ¿de acuerdo? Aquí es, bueno, este es el fichero de la autentificación de ssh, ya lo pone el nombre. Aquí lo que haremos, aquí debajo, debajo del include common auth, que es la contraseña. Aquí yo le pongo un espacio y aquí le pondremos esta línea que también nos pondré en la descripción, ¿de acuerdo? Aquí, si acaso, le ponemos un comentario y así sé que esto lo hemos tocado. El comentario es opcional, ¿eh? Hay que poner esta línea. Love required.pamgoogleauthenticator.so.nullock, ¿de acuerdo? El nullock lo que precisamente hace es que si tenemos un usuario que no he activado el doble factor de autentificación, no le pedirá el código, ¿vale? Siempre podemos entrar. En cuanto, ahora ya veremos después, que crearemos un usuario, bueno, crearemos, usaremos el usuario py que tengo en esta máquina, activaremos el doble factor de autentificación y ya nos pedirá y después crearemos un usuario que no tendrá y ya veréis cómo no nos opide. Vale, pondremos esta línea, ctrl-x, le damos al yes, guardar. Siguiente fichero a editar, sudo nano, etc, ssh, sshd.config. Aquí vamos a cambiar un valor. Yo le hago un ctrl-v para w, para buscar lo que tenemos que cambiar. Esta línea, aquí pone no y le pondremos un yes, ¿de acuerdo? Le podéis cambiar directamente aquí el yes, si queréis. Poner yes y ya está. Si no, pues yo a veces, muchas veces lo comento y la copio la línea, la pongo como quiero. Y así dejo las dos. Pero bueno, es cambiar esta línea y ponerla al yes. Y ya está. Ctrl-x, guardamos y ya tendríamos todo este tema configurado, ¿de acuerdo? Ahora, de momento, si entramos con un usuario py no nos pedirá nada porque no hemos reiniciado la parte del servicio y aparte no le hemos creado el código al usuario py. Vamos a crearle el código al usuario py, en este caso, o el usuario que tengáis en este momento, ¿de acuerdo? Yo tengo el usuario py y para ello escribimos esto, Google Authenticator. Aquí nos pregunta si queremos hacer esto, le damos al yes. Y nos va a salir un código de barras, como podéis ver. Si lo escaneáis, ya os digo yo que no va a funcionar, porque cuando acabe lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Ahora tendríamos que coger la aplicación de Google Authenticator en el móvil. Si no la tenemos, la instalamos. Si vais a la Google Play, buscáis Google Authenticator y os la baja. La instaláis, la abrís y le dais al más. Y aquí escaneamos el código QR, ¿vale? Que nos sale la opción. Aquí escanearíamos el código QR. Vale, pues una vez escanear el código QR, aquí le damos al yes, que esto lo que hace es guardar los cambios y que este usuario utilice Google Authenticator, le damos al yes. Y aquí nos hace una serie de preguntas. Esta la contestamos, yes. Este yo lo contesto que no. Si queréis, lo podéis contar también con yes. Esto nos da un poco más de margen de tiempo y esto yo le pongo que no. Este le doy que sí y ya está. Ya hemos finalizado. Bueno, ya tenemos un usuario configurado para utilizar Google Authenticator y ahora ya vamos a reiniciar el servicio SSH y vamos a probar que esto funciona. Para ello, sudo, systemctl, restart, SSH, de punto service, ¿de acuerdo? Todo esto, como he dicho, lo pone en la descripción, paso a paso. Vale, pues ya tenemos el sistema reiniciado y ahora vamos a entrar con un usuario. Recomendación, aquí. No cerréis esta sesión, abrir una de nueva. Por si tenéis un problema, siempre tenéis esta sesión para volver a hacer los cambios atrás. Porque pensad que en cuanto activamos esto, después ya siempre nos va a pedir esto. O sea, no vais a entrar. Si tenéis un problema, no vais a entrar. Entonces, esta más vale dejarla abierta. Abrimos una de nueva. Y si vemos que funciona, pues ya está. Que no funciona, pues siempre tenemos esta. Y podemos quitar los cambios, tirar para atrás y eliminar lo que hemos hecho, lo que sea. ¿De acuerdo? Vamos a abrir otra sesión. Me he llevado a una sesión aquí con el putty. Hago la IP. Lo pongo aquí en medio. Me pide el usuario, lo normal. Me pide la contraseña. Normal. Y me pide el código de verificación. Pues bueno, pues voy aquí. Voy al móvil. Abre la aplicación de Google Authenticator. Y en este momento me sale un número. Que me voy a esperar un momento porque voy a estar a punto de cambiar. Vale, ya ha cambiado. Y voy a poner el código que en este momento tengo. 1. Y dos números más. Le doy al intro. Y he entrado. ¿De acuerdo? Y ya estoy dentro. O sea, ha funcionado perfectamente. Ya está. Vamos a ver si le pongo un código mal. ¿Qué pasa? Voy a cerrar esta sesión. Y abro una sesión nueva. Otra vez. Pues lo mismo. Le pongo el usuario API. Le pongo la contraseña. Me pide un código de verificación. Y ahora me lo invento, por ejemplo. Yo no sé. Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, cuáles cuantos números. Le doy al intro. Y a medida que no. Y me vuelvo a pedir la contraseña. Se la voy a pedir. Le pongo otra vez cualquier número. Le doy al intro. Y como podéis ver, no entras. Y ahora, pues, le voy a poner el código bueno. Realmente, en el que en este momento tiene Google. Y cuatro. Y he entrado. ¿Vale? Pues ya está. Pues ya está la configuración. No hay más. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la demostración. Si tenemos un usuario que no tiene activado Google Authenticator, ¿qué pasaría en el momento de entrar? Que, como he dicho, pues entraremos normal. Para ello, voy a crear un usuario y volvemos a entrar aquí. Lo cierro esto. Vengo aquí y voy a crear un usuario. Por ejemplo, va. Vale, si no lo pongo el sudo, no lo vamos a crear. Vale. Yes. Vale. Hemos creado un usuario que se llama test. Y ahora vamos a probar. No le activamos el Google Authenticator. ¿De acuerdo? Y vamos a probar de entrar con este usuario. Venga, pues estamos aquí. Vengo por aquí y le pongo el usuario test. Me pide la contraseña normal. Le pongo la contraseña. Y ya estoy dentro. Como no tengo la autentificación activada en este usuario, pues puedo entrar tranquilamente. Si la tuviera, pues me pasaría como el usuario pi que me la pediría. Para crear el código QR y la autentificación en este usuario, pues lo mismo que antes. Hacemos Google Authenticator y entraríamos. Nos pediría todos los datos, las mismas preguntas que antes. Nos saldría el código QR y ya está. Pues bueno, solo era explicar cómo se hacía esto. Que como podéis ver, son un par de pasitos. La pregunta, escanear el código QR con la aplicación de Google Authenticator. Que la quería mostrar cómo se escaneaba. Pero la aplicación de Google Authenticator, el momento que grabas la pantalla, sale la pantalla en negra. Entonces no vale la pena perder el tiempo en una pantalla en negra aquí en medio de la explicación. ¿De acuerdo? Pero bueno, es bajar la aplicación y escanear el código QR y ya está. Y ya veréis que nos sale el número que tenéis que poner cada vez. Son números que van cambiando. Entonces, también muchas veces aplicamos el número y en ese momento ha cambiado. Y ya nos dice que no. O sea, hay que esperar que sea el momento de poner el número. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os sea de ayuda. Por si a alguien le interesa activar la doble autentificación en SSH. Hay gente que a lo mejor tiene SSH abierto a internet y solo tiene un usuario y un password. Pues bueno, es una verificación que ayuda bastante y pone las cosas más complicadas si alguien quiere entrar. ¿De acuerdo? Así que a lo mejor, pues bueno, poner cada vez que entramos la verificación, si estamos aquí en casa o dentro de la red, pues bueno, es un poco, es un palo. Pero bueno, todo, no hay mal que por bien no venga, como dicen, ¿no? Bueno, bueno, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Dale al like al vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis y hasta el siguiente vídeo. Saludos.